Los árboles dañados de Moscú están recibiendo un tratamiento inusual, el arte. Artistas voluntarios están pintando coloridos diseños sobre los agujeros y huecos de los troncos y ramas de los árboles en los parques de la capital rusa. El proyecto Park Art fue puesto en marcha en 2016 por Mospri Roda, la institución estatal de medio ambiente que se ocupa de las zonas verdes de Moscú. La artista Elena Menchova participa por primera vez en Park Art dibujando ardillas porque piensa que los personajes del mundo animal son los que mejor encajan en el entorno natural. Pensaba que era exclusivamente algún artista en un parque concreto, pero este año me enteré de que se invita a participar a gente de fuera y decidí que era una gran oportunidad, dice Menchova. El arte está hecho con pinturas acrílicas, son seguras y no penetran en el árbol, aseguran los organizadores. El proyecto es anual y puede participar todo el mundo, niños y adultos, artistas profesionales y aficionados. Especialistas como Pavel Skorodumov tratan los árboles cuando el clima, la actividad humana o los animales han causado daños, los limpian, los desinfectan y los sellan con trozos de ladrillo y cemento. En este caso se trata de una grieta helada, esto sucede durante el invierno. Cuando el agua se congela dentro del árbol, se expande, la corteza se expande a un ritmo más lento y aparece una grieta de este tipo, dice. Como resultado queda expuesta una parte de la madera que es susceptible de sufrir enfermedades, en particular infecciones fúngicas, víricas y bacterianas. Las pinturas son una capa protectora adicional para los árboles dañados. Desde el inicio del proyecto han aparecido unas 200 imágenes en 13 parques de Moscú. Los temas varían desde paisajes y animales hasta reproducciones de Van Gogh, de gas y matiz. Los visitantes aprecian la iniciativa. Si el árbol se abre naturalmente de alguna manera, ¿por qué no? dijo esta mujer. Me gusta mucho esta idea. Es muy interesante. Anne-Marie García, Associated Press.